¿Qué tal mi gente? Bueno, Belén Esteban sale en defensa de Kiko, mata mono de su compañero y su amigo tras lo sucedido con Makoke, ¿vale? Vamos a ponernos primero en situación con lo que dijo Makoke y luego vamos a ver qué es lo que ha dicho Belén Esteban. Bueno, primero deciros que, bueno, como es lógico, Belén Esteban, pues, es una persona que no suele escurrir el burto y que suele defender a sus amigos, ¿no? Primero vamos a ver un vídeo para recordar, bueno, verlo. Lo vamos a escuchar, que no sé para qué lo estoy compartiendo porque estoy teniendo problemas últimamente y no quiero tener problemas. Lo importante es escuchar lo que decía Makoke en fiesta este mismo fin de semana. Aquí es súper bonita, yo estaba muy guapa. Muy irónica. Qué cara de felicidad. Viendo la foto de su boda, la de ella y Kiko Matamoro. Pedazo de actor. Pedazo de actor, le dice, ¿vale? Un Oscar te tenían que dar. Esto es amor puro. Y ahora expone las fotos de Marta López Álamo y Kiko Matamoro en los dos y dice, esto es amor puro, ¿no? Como ironizando. Esto, esto no, esto sí. Buenas tardes, soy Makoke y hablo desde un lugar muy lejano. Triste y compungida, me he perdido la boda del año. Para mí ha sido desolador. Pero bueno, la vida. En estos momentos, mi queridísimo ex marido, Marta y él, están recién casados y yo me lo he perdido. Confío y espero. Sí, que irónica, ¿no? Como poco más como la reina o como el rey, ¿no? Con las fotos a su vera, como dando el discurso de Navidad o de fin de año. Y bueno, haciendo una especie de show al cual evidentemente ya se ha prestado en fiesta. Espero que ahora que habéis puesto a Dios y a la iglesia por testigo, no haya sido mentira. Porque si no, Kiko está... Sigue con las pullitas como diciendo, no vaya a ser que te haga lo mismo que a mí, ¿no? Y vosotros diréis, bueno, ¿y a quién le importa lo que tú quieras ver o no quieras ver? Desde luego sí lo va a ver. Sí lo va a ver porque le interesa muchísimo de pe a pa. Ah, pues en la exclusiva, yo por lo que me habéis dicho, en la exclusiva os habéis puesto no sé qué. Qué falsa, tío. Pero ni hoy, ni mañana, ni nunca. Quería dirigirme en estos momentos. Me acokeba ahí con gafas de sol, con una coleta y con una gorra camuflada. Pasé la primera del kiosco del barrio para comprar la exclusiva, ya te digo yo. Para ver en qué coma se ha fallado, para criticarlo la semana que viene en fiesta. A la flamante esposa ya, que espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes. Sobre esto tiene algo que contestarle a Belén Esteban, porque me parece algo absurdo. ¿En qué pareja no hay alguien de los dos que ronque? Me parece absurdo, pero bueno. Muy desagradables. Bueno, de verdad, no voy a alargar más este momento. Y ahora sí, vamos con el momento Belén Esteban. ¿Qué es lo que le ha respondido? Belén Esteban se cabrea y le responde a Makoke por sus declaraciones en contra de Sálvame y Kiko Matamoro que bajo has caído. Bueno, yo creo que lleva ya bastante tiempo así. Makoke solamente vive de Kiko Matamoro. Y cuando no vive de Kiko Matamoro y el tema va con otro, empieza a gritar. Y sí, porque a mí me lo han dicho los típicos. O sea, sabemos que chispa no tiene. Ha intentado tener chispa en este vídeo. No tiene chispa y es lo que tiene, ¿no? Makoke se quedó a gusto luego de desahogarse sobre su matrimonio con Kiko Matamoro en el programa Fiesta. La colaboradora aseguró que comenzó su luna de miel discutiendo y acusó a Matamoro de comer pollo con verduras y de roncar. A sí mismo hace unos días, bueno, y de papillas, ¿eh? Y de papillas, como si fueran viejos, ¿eh? Makoke confesó en la revista Lectura a un bebé que para ella era un alivio que Sálvame se acabase. El día de hoy es un golpe bajo, ¿eh? O sea, siendo compañera de la cadena, un golpe bajo. Incluso no queda ni decoroso, pero bueno. En el día de hoy, Belén Esteban decidió responderle a Makoke desde Sálvame. Yo ronco, tú no roncas, yo ronco. Y también he comido puré de verdura con pollo. Tú no lo comes, pero te voy a decir una cosa que sí que me ha dolido. Y te lo voy a decir muy claramente. 14 años hemos estado en este programa. 14 años de lunes a viernes y lunes a sábado. Qué mal, qué bajo has caído. Ojalá tú dures lo que hemos durado nosotros. Tú y tus hijos han comido de lo que él ha trabajado aquí. Sea brutal, brutal, saca. Pues bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque lo tenemos aquí. Pero eso sí, no quiero tener más lío con YouTube. Vamos a escuchar lo que lo ha dicho exactamente. Yo ronco, tú no roncas. Yo ronco. Y también he comido puré de verdura con pollo. Tú no lo comes. Pero te voy a decir otra cosa que sí que me ha dolido. Es que, es que, de verdad, es, es absurda. Mira, si dijera, mira, si se hubiera quedado lo de la infidelidad o en cosas graves, hasta ahí de acuerdo. O sea, la lealtad en, yo siempre digo, la lealtad que debe de haber en una pareja, aunque se rompa, debe de quedar en la pareja. Decir si se ronca, cómo se hagan los dientes, qué es lo que come. Yo creo que eso es caer lo más bajo que existe. Por muy enfadado o enfadada que estés con esa persona, tienes que tener argumentos suficientes para pasar de esa persona y no necesitar llegar a ese extremo. Y además, cuatro o cinco años después, de verdad, tiene que ser tristísima la vida de Macoke, habiendo estado ya incluso con Tony Espina y con alguno que otro, y que todavía no haya superado, que sí, que también será por estrategia para ganar dinero, evidentemente. Pero a mí me da la sensación cuando habla, con la rabia que habla de él, que todavía sigue enamorada de Kiko Matamoros. Es muy fuerte, pero es lo que veo. No sé, vosotros vais dejándomelo en comentarios mientras que terminamos de escuchar a Belén Esteban. Es mejor que el pollo. Y te lo voy a decir muy claramente. Lo que más le ha dolido a Belén Esteban. Ojito. Es que claro, ha criticado también a Sálvame. Ha criticado a Sálvame siendo una compañera de Telecinco, de Mediaset. Yo creo que eso incluso debería ser un poco de llamarle la atención, ¿no? Como código ético de cada productora y de Mediaset en general, no se puede hablar mal de otros programas. Entonces, si ha hecho algún tipo de comentario, un pollo me alegro de la cabeza, Sálvame. Hombre, que lo diga yo está bien. Que lo diga ella, no. Catorce años de lunes a viernes y de lunes a sábado. Qué mal, qué bajo has caído. Ojalá tú dures lo que hemos durado nosotros. Y que tú y tus hijos han comido de lo que él ha trabajado aquí. Totalmente, totalmente. Ha comido, ha comido, bro amo. No sé lo que habrá comido, pero ha comido bastante de lo que ha sucedido ahí en Sálvame y sobre todo de Kiko Matamboro. Si Kiko Matamboro no hubiera estado todos estos años, es que nada. Porque es que ella en fiesta, según tengo entendido, estaba cobrando, o está cobrando a día de hoy, 500 euros por fin de semana. Pero es que, o sea, por visita. Y ella va un día a la semana. O el sábado o el domingo, no recuerdo qué día. 500 euros brutos. Uf, en cuanto se te queda entre el representante, entre pagar tus gastos de gestoría, entre pagar tus gastos de, me imagino, no sé si es autónoma, no sé si va por cuenta ajena en general, porque también tenga otras cositas. O sea, en fin, lo veo bastante complicado. Evidentemente entiendo que está metida en un marrón. Y entiendo que quiere hacer exclusiva, pero no se puede hacer exclusiva a toda costa. Creo que hay que hacer exclusiva, oye, vendiendo cosas tuyas y tal. Pero vendiendo como ronca, no sé qué. En fin, creo que fue muy sucia con esa portada de lectura. No sé vosotros qué pensáis y no sé vosotros qué pensáis de esta respuesta de Belén Esteban, que la ha dejado a cuadro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!